El presidente de Castilla-La Mancha se ha hecho eco de los datos que hoy arroja la encuesta de población activa, según los cuales Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas del país que más empleo ha creado. Según se desprende de la tabla, en Castilla-La Mancha hoy hay 65.000 ocupados más que hace un año. Además en un día en el que podemos celebrar que hemos dado uno de los datos más importantes y más buenos de empleo. Somos la comunidad autónoma de las que más empleo ha creado en pleno COVID. Hoy hay 65.000 ciudadanos en esta región, fíjense que estamos como estamos, 65.000 personas más ocupadas, es decir, con puestos de trabajo, que hace un año. García Page se ha mostrado optimista al subrayar que va a llegar mucho dinero de Europa, que los grandes beneficiarios van a ser Portugal, Italia y España, y que no va a consentir que Castilla-La Mancha sea menos protagonista en ese reparto que el resto de comunidades autónomas. Precisamente la financiación y el reparto de estos fondos serán algunas de las cuestiones que el jefe del Ejecutivo Regional, junto a sus homólogos del resto de comunidades autónomas, pongan sobre la mesa este viernes en la cita de la conferencia de presidentes que se celebra en Salamanca. Respecto a la financiación, el presidente regional ha señalado que es una oportunidad de que se retrate bien el Estado, de si va a haber justicia o no en la financiación, un dinero que dice que no se debe confundir con el que llega de Europa, que puede ser un espejismo, antes de recordar que son fondos que pagamos entre todos y que hay que organizar con un criterio de igualdad de oportunidades. Me gustaría que no se confunda el dinero que va a venir de Europa, que puede ser un espejismo, ahora va a entrar tanto dinero que va a parecer que lo vamos a tener para siempre. Error. Esto es para un rato. Hay que gestionarlo bien. Y no hay que hacer las cosas sin cabeza, ni mucho menos además pensando en componentes electorales. Me gustaría que no se confundan y desde luego yo no me voy a confundir porque no he visto nunca ni a un consejero de Hacienda, no digo un ministro, un ministro de Hacienda ni un comisario europeo de Hacienda que regale nada. Aquí no regala nadie nada. De entrada son fondos que pagamos entre todos y que hay que organizar con un criterio de igualdad de oportunidades.